En la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, te invitamos a conocer los avances en esta materia en la UOH. Durante los últimos cuatro años, la Universidad de O'Higgins ha trabajado arduamente en la creación de su política de equidad e igualdad de género, así como en la generación de modelos de prevención y de investigación, sanción y reparación que regulan y previenen el acoso sexual, la discriminación sexogenérica y el sexismo en la UOH. Estos modelos se enmarcan en la promulgación de la Ley 21.369, publicada el 15 de septiembre del 2021, que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior. Desde el inicio de la Dirección de Equidad de Género y Diversidades de la Universidad de O'Higgins, hemos creído que la participación y el involucramiento de la comunidad universitaria es la manera de avanzar hacia espacios seguros y libres de violencia. Es por esta razón que todas las acciones que hemos realizado y especialmente las acciones de institucionalización han sido procesos democráticos y de construcción de sentido. El modelo de prevención de la UOH está dirigido a toda la comunidad universitaria y tiene por objetivo abordar las situaciones de violencia de género, sexismo y discriminación por razones sexogenéricas por medio de acciones que se clasifican en prevención primaria, secundaria y terciaria. El modelo cuenta con un plan de acción que contiene nueve estrategias, difusión y sensibilización, gestión institucional, docencia y currículum, formación y capacitación, generación y gestión del conocimiento, vinculación con el medio, el abordaje inicial de las violencias, contención y derivación, así como también mecanismos de apoyo. De cada estrategia se desprenden acciones, metas e indicadores, las que posteriormente serán monitoreadas y evaluadas a cada año de ejecución hasta el 2025. Una de las características más destacables de la comisión fue efectivamente la participación transversal de personal, de equipo docente y académico en la elaboración de los nuevos reglamentos y las directrices en relación a temas de género y diversidad. En este sentido, también apoya efectivamente cómo se socializa los resultados y la discusión de los distintos estamentos de la universidad para poder hacer una implementación efectiva tanto a nivel estudiantil, docente, de funcionarios y administrativo. Asimismo, el modelo de prevención contempla un plan de formación que tiene por objetivo generar una oferta formativa para la comunidad UAH en torno a la prevención de la violencia de género, el sexismo y discriminaciones sexogenéricas, variando en función de los grupos objetivos a quienes se dirigen estas acciones. A través de este plan de formación pretendemos brindar conocimientos, herramientas y estrategias que permitan a toda la comunidad universitaria prevenir, detectar y abordar oportunamente situaciones de discriminación y violencia de género, además de avanzar en la promoción de la incorporación de la perspectiva de género y no discriminación en todos los ámbitos del quehacer universitario. Incorporar la perspectiva de género en la formación y docencia universitaria significa abordar los distintos aspectos de la formación y docencia a un análisis reflexivo que identifique posibles sesgos de género y discriminación para transformar dichas prácticas. Asimismo, se está trabajando por examinar desde una mirada crítica el diseño curricular, la planificación de las asignaturas, el desarrollo de los contenidos de las unidades de aprendizaje, los tipos de ejemplos utilizados, el lenguaje, las fuentes usadas y las formas de interacción con el estudiantado, para configurar una docencia exenta de estereotipos que incluya la diversidad y el respeto por las personas. Por su parte, el modelo de investigación, sanción y reparación tiene como objetivo el establecimiento de un sistema que permita investigar, sancionar y reparar los hechos de violencia de género y discriminaciones exogenéricas en base a procesos internos de la Universidad O'Higgins, sustentadas en la política de equidad e igualdad de género de la UAH, el protocolo de acción de vulneraciones de derechos. El modelo se basa en los principios del debido proceso, enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, que permiten resguardar los derechos fundamentales de todos y todas las personas y sancionar las conductas vulneratorias. La Universidad O'Higgins entiende que todas y todos los miembros de la comunidad universitaria tienen derecho a gozar de una convivencia sana, que garantice un ambiente de trabajo y estudio digno de respeto. El modelo busca, por una parte, resguardar el proceso de denuncia sobre los hechos que constituyan acoso sexual, violencia de género y discriminación arbitraria ocurridos en la Universidad O'Higgins o en instancias vinculadas o coordinadas por ésta. Y por otra parte, busca sancionar las conductas que causan desmedro y reparar a las personas afectadas. La Ley 21.369 estableció una política integral de reparación, investigación y sanción para las conductas de acoso laboral, acoso sexual y discriminación arbitraria. En ese contexto, como comisión, nos reunimos y forjamos distintos aspectos vinculados a esta situación y contó con representantes de distintos estamentos de la Universidad, funcionarios, académicos, estudiantes, quienes en definitiva pudieron plasmar las distintas necesidades y enfoques que cada uno de estos estamentos tiene para desarrollar un modelo que actualmente está vigente para nuestra Universidad O'Higgins. La erradicación de la violencia y discriminación por razones de género en el sistema universitario son compromisos irrevocables que hemos asumido las y los rectores del Consorcio de Universidades del Estado. Hoy, conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y desde la Universidad queremos reafirmar nuestro compromiso con toda nuestra comunidad, estudiantes, funcionarias, funcionarios, académicas, académicos, para continuar avanzando en materia de equidad de género, no violencia y no discriminación sexogenérica. Ahora, declaramos también toda nuestra voluntad de mantener este diálogo permanente. Estos desafíos son pilares fundamentales de nuestra convivencia en la Universidad de O'Higgins y nos esforzaremos porque así también lo sean en toda nuestra región y en el país entero. Muchas gracias.